Es una presentación de la Universidad Tecnológica Utec. Contrata el mejor seguro de vehículos. Plan global del Banco de Seguros del Estado. Más de 9.000 niños retornaron hoy a clases en 136 centros educativos del país en el marco del programa Escuelas de Verano. Las autoridades de Rivera piden al gobierno aumentar la capacidad de testeo en ese departamento y ser prioridad en la vacunación ante el crecimiento de casos de coronavirus. Nacional se prepara para disputar el jueves la final del campeonato intermedio, mientras Peñarol concretó varias renovaciones y ya trabaja para el inicio de clausura. Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la red informativa. Les proponemos iniciar el desarrollo de las noticias que son destacadas a esta hora. Ustedes lo veían a nuestros principales titulares. Esta es una jornada especial porque más de 9.000 niños están volviendo a clases en el marco del programa Escuelas de Verano de Primaria. La actividad funciona en 136 centros educativos de nuestro país. Los alumnos asisten a clases en diversas materias, también realizan actividades recreativas y reciben alimentación. En grupos reducidos y con trabajo en dupla de los maestros comenzó este martes el programa de Escuelas de Verano. Todos los niños trabajaron en equipo con duplas de maestros, trabajando integralmente e interdisciplinariamente y ahora vienen a verano, fortalecen esa metodología de trabajar por ciclos y van a continuar el 2021 a partir de los resultados también del año lectivo y de este periodo de Escuelas de Verano. Cerca de 9.000 niños en todo el país concurrirán a 136 centros educativos donde recibirán apoyo en lengua, matemáticas, habilidades socioemocionales y pensamiento científico. Además de educación física, instancias de juego y la alimentación. Y realmente hay entusiasmo y hay sobre todo una comprensión de la necesidad de focalizar en la dimensión pedagógica. Entendiendo que los niños que concurren en estas semanas a las escuelas de verano, el objetivo es mejorar, profundizar, fortalecer los aprendizajes y aquellas dificultades, aquellas ausencias que pudieron quedar durante el año. Me gustan las actividades y trabajar, esforzarme mucho. Quiero ser alguien en la vida y me gustaría trabajar, como sea gran. ¿Cómo te fue este año? Pasé, pasé, toco bueno. Y me esforcé mucho y quiero salir de la escuela. ¿Te hubo complicada la pandemia? ¿Eh? Sí, mucho. Me esforcé mucho, sí. Yo voy para el liceo el año que viene. Si me cuesta un poco acostumbrarme al horario, acá me enseñan a cómo acostumbrarme. Te va a llegar para reforzar un poco, ¿no? Para llegar bien. Mejor parado, ¿no? Sí. ¿Cómo te fue el año? Más o menos. ¿Te gusta esto de verano educativo? Sí. ¿Por qué te gusta? Porque puedo conseguir más amigos y hacer actividades divertidas. ¿Te gusta? Sí, porque tienen muchas actividades buenas, jugaremos todo y me gusta. ¿Te gusta? ¿Es la primera vez que venís al verano educativo? Sí, porque voy a la escuela ocho y un cinco. ¿En qué clase estás? ¿A qué clase pasaste? A segundo. ¿Te gustó esto de venir a la escuela en verano? Sí. ¿Es la primera vez que venís o ya has venido a otra? Es la primera vez. ¿Qué te gusta en la escuela? Todo. ¿Todo? ¿Te gusta estudiar? Sí. ¿Por qué te gusta estudiar? Contame. Porque sí, porque quiero seguir el ejemplo de mi padre, de tener una buena reputación y puede no quedar un burro. Nos vamos a otra de las actividades que también se está retomando en esta jornada. Más de 90.000 personas se movilizan hoy tras el fin de la licencia de la construcción. Los trabajadores demandan ajustes en los protocolos sanitarios ante el crecimiento de los casos de coronavirus. Nosotros estamos retomando las tareas hoy, como decías tú, más de 45.000 trabajadores. Y hay que sumarle que la construcción tiene una particularidad que por cada puesto directo hay un puesto indirecto. O sea, hoy se empiezan a movilizar a lo largo y ancho del país un promedio de 90.000 trabajadores y trabajadoras en todo el Uruguay. Y con algunas preocupaciones, primero que nada, que todos sabemos la situación sanitaria que está viviendo en el país, que se ha profundizado. Y si es cierto que en la construcción en particular tenemos un protocolo que firmamos el 13 de abril, que ese protocolo tiene muchos elementos que generan las condiciones que el contagio de COVID-19 en la construcción fue casi inexistente, creemos nosotros que en este momento hay que profundizar ese protocolo, hay que controlarlo y hacerlo cumplir en cada centro de trabajo. Y para eso, compromiso de los trabajadores y del sindicato de hacer un seguimiento y exigir que se cumpla. Por otro lado, la obligación de las empresas de dar los elementos necesarios para que con protocolo se pueda cumplir. Y un papel importante juega también el Ministerio de Trabajo con las inspecciones a los centros de trabajo. Yo creo que eso es fundamental. Y no sé si garantiza, pero yo aclaro que no va a dar un mejor escenario para que la situación sanitaria sea, por lo menos, más llevadera. En la industria de la construcción, que ustedes decían recién, 45.000 trabajadores, ha sido de las pocas sectores de actividad que mantuvo actividad a pesar de la pandemia. Y yo creo que por eso es importante desarrollar un plan que nos permita reintegrar nuevamente al trabajo sin tener ningún tipo de riesgo. Nos vamos ahora al departamento de Rivera, donde las autoridades locales piden al gobierno nacional medidas específicas ante el crecimiento de los contagios por coronavirus. Demandan incrementar el nivel de testeo en ese departamento y ser prioridad en el cronograma de vacunación. Frente a un panorama preocupante en una totalidad de casos entre las dos ciudades, de 768 en esta jornada, con la participación de autoridades del vecino municipio de Santana do Libramento, se eleva un documento al gobierno nacional solicitando el aumento de testeos para Rivera, incluir al departamento en el plan de vacunación, continuar con las medidas adoptadas por el gobierno, como la telemedicina, e intensificar los controles en los comercios. Los locales gastronómicos y los pubs continuarán cerrando a la cero hora y se suspenden todas las actividades en centros religiosos, medidas estas que regirán hasta el próximo 25 de enero, cuando se volverá a analizar el panorama. Vamos a estar elevando al gobierno nacional, con la firma de los legisladores y integrantes del SECOED, solicitando una carta solicitándole dos cosas al gobierno nacional. Una, el aumento del testeo, igual que ya lo hicimos a mitad de año en el departamento de Rivera, en aquel caso fueron mil casos, y la posibilidad que una vez que esté la vacuna en Uruguay, y una vez que el gobierno haya cumplido con la población que está afectada a la salud, a todos los personales de salud y todo el resto de las personas que tiene en su lista, bueno, que incluya a Rivera, que incluya al departamento de Rivera y a todos sus vecinos dentro de ese plan de vacunación para que nos permita crear una barrera, ¿verdad?, una barrera sanitaria desde el departamento de Rivera para de esa manera estar todos mucho más tranquilos. Continuar con la telemedicina, tendiente a bajar la presencialidad, coordinar las cirugías estrictamente impostergables y oncológicas. En el ámbito del comercio, continuar con medidas y protocolos vigentes, intensificando la fiscalización. Con respeto a los pubs, a los restaurantes y a fines, mantener el horario de atención establecido hasta las 24 horas como medida mínima. Como medida máxima, el desarrollo de las actividades a través de la modalidad delivery. Con respeto a los deportes, promover las actividades al aire libre. Se desalentarán, quedarán prohibidas todas las actividades, práctica de deportes de contacto, así como actividades en ambientes cerrados. Se mantendrán desestimadas todas las reuniones en centros religiosos. No ha surgido brotes en este ámbito desde que se suspendieron las mismas. Rivera se acerca a los 450 casos activos de coronavirus y tiene más de 2.400 personas en cuarentena. 16 nuevos casos registró Rivera este pasado lunes, quedando con 446 casos activos. Santana de Libramento registró 59 casos nuevos, ascendiendo a 322, totalizando en la frontera 768 casos activos en este momento. Y en Rivera, más de 2.400 personas están cumpliendo con la cuarentena para ser hisopadas en los próximos días. Asimismo, el sistema de salud tiene buena capacidad de atender a los pacientes y solamente una de las personas está internada en CTI. Desde el sábado pasado el Ministerio nos facilitó y hemos implementado la realización de los test rápidos para antígenos de COVID-19 que ya fueron distribuidos en forma proporcional a cada uno de los prestadores y están siendo utilizados al día de hoy, dirigidos fundamentalmente a las personas sintomáticas que consultan en las emergencias o en los centros de cuidados respiratorios y para los convivientes y eventualmente para las personas que resulten sintomáticas o brotes que surgen en las residenciales de salud. Nosotros a través del análisis de los casos positivos y el rastreo de la identificación de los contactos podemos llegar a tener un análisis que surge con mucha precisión cuál es el mecanismo. Y en realidad lo que ha surgido con estas fiestas tradicionales es una gran interacción con personas que vienen desde el sur o que vienen de Brasil y que se reúnen, esa llegada de esas personas motiva reuniones que lejos de ser como se recomienda cápsulas de 10 personas son un integrante mucho mayor de personas. Entonces, personas que provienen de lugares donde hay una gran carga viral interaccionan con núcleos, con grupos familiares y grupos de amigos y determinan esos brotes intrafamiliares. Actualizamos ahora las cifras nacionales proporcionadas por el Sistema Nacional de Emergencia. En estas últimas horas se registraron 6 nuevos fallecimientos por coronavirus aquí en nuestro país y se detectaron 719 casos de la enfermedad. Al momento hay 98 personas internadas en CTI. Se procesaron en el día de ayer 4.933 análisis y se detectaron 719 nuevos casos de COVID-19 en el Uruguay. 508 de esos 719 casos son de Montevideo, 93 de Canelones, 17 de San José, 16 en Maldonado y Rivera, 12 en Cerro Largo, 10 en Colonia, 10 en Durazno, 8 en Rocha, 7 en Tacuanembo, 4 en La Valleja, 5 en Artigas, 3 en Salto, 2 en Florida, 2 en Paisandú, 2 en Río Negro, 2 en Soriano y 2 en 33, se registró el fallecimiento asociado COVID de 4 pacientes de Montevideo, 94, 90, 74 y 73 años, de un paciente de Cerro Largo de 88 años y un paciente de Rivera de 91 años, por lo cual son 6 las muertes asociadas a COVID en las últimas 24 horas. Son 262 las personas que han fallecido en el país asociadas a COVID desde el comienzo de la pandemia. Pasamos los 7.000 casos activos, tenemos 7.084 personas cursando la enfermedad con 98 internadas en cuidados intensivos. De acuerdo al índice Harvard, Rivera sigue siendo el departamento más complicado, de todas maneras bajó en algo su nivel de contagio, está en 46,58, Montevideo tiene 35,54, son los dos departamentos que están en rojo, y se sumó a la escala naranja salto que llegó a 10.01, pasó la barrera de los 10, por lo cual ya ingresó a zona naranja de acuerdo al índice Harvard. El Ministerio de Salud Pública realizó una serie de recomendaciones dirigidas a quienes regresan de sus vacaciones. Estas medidas buscan minimizar el riesgo de contagio intrafamiliar y también en el ambiente laboral. Lo primero que el Ministerio de Salud Pública recomienda a quienes han convivido con amigos y otros grupos familiares durante las vacaciones es que antes de reintegrarse a su burbuja familiar permanezcan sin contacto cercano por un periodo de 10 días. En lo que respecta al ámbito laboral, se aconseja el teletrabajo como medida alternativa también durante 10 días. En caso de que las personas tengan que concurrir de forma presencial al trabajo, se pide extremar las medidas de prevención ya conocidas. El uso del tapabocas, higiene permanente de manos, mantener permanentemente ventilados los ambientes, el distanciamiento físico sostenido. La cartera recuerda que ante el menor síntoma de contagio, la persona debe aislarse y comunicarse con su prestador de salud. Aquellos grupos, familias que van de vacaciones los fines de semana tendrán que hacer el máximo esfuerzo posible por mantener los contactos dentro de su propia burbuja. Se consideran de alto riesgo las reuniones entre diferentes burbujas, familiares o de amigos, reuniones sociales, cenas y actividades propias de las vacaciones que colaboran a la propagación del virus. La Federación Médica del Interior señala que las medidas adoptadas por el gobierno son insuficientes para detener el crecimiento de los contagios de coronavirus aquí en nuestro país. A través de un comunicado manifestaron una especial preocupación por lo que sucede en el departamento de Rivera y también por el gran movimiento que se registra en el este del territorio nacional. El comunicado firmado por el Comité Ejecutivo de la Federación Médica del Interior y los presidentes de las gremiales médicas del interior del país advierte que las medidas de control implementadas por el gobierno son insuficientes, especialmente en aquellas zonas en las que la afluencia de personas se incrementó notoriamente con motivo de la temporada estival. En particular, se destaca la situación de los profesionales médicos de Rivera, que atraviesan una situación particularmente preocupante ya que son el punto de mayor riesgo epidemiológico de todo el país. Con relación al departamento norteño, el comunicado establece que si algo ha quedado demostrado en este tiempo es que las medidas generales adoptadas en la frontera con Libramento no han podido controlar el avance estrepitoso de los contagios. Con relación a Canelones y Montevideo, las mutualistas del interior destacan que 8 de cada 10 médicos están trabajando en servicios que consideran saturados. En este marco, ofrecen además su colaboración para integrarse a los trabajos en territorio con los centros de emergencia departamentales de las 19 intendencias. En los últimos párrafos del comunicado, los profesionales de la salud destacan que en algunos puntos del país la situación es más grave que en otros, por lo cual solicitan adoptar medidas especiales, ya que las generales no están incidiendo en las zonas más afectadas y donde los contagios crecen diariamente de manera exponencial. Nos vamos ahora al departamento de Artigas, donde la fiscalía investiga la realización de una fiesta a la que acudieron más de 100 personas. La policía disolvió esta aglomeración que se estaba desarrollando en una chacra particular. La policía de Artigas disolvió en una chacra particular una aglomeración de más de 100 personas. La fiscalía departamental investiga esta denuncia. Por parte del Ministerio del Interior, informa a la fiscalía de una aglomeración en la ruta 4, en una chacra que se encuentra en las afueras. Se concurrió al lugar y a partir de... como intervención la policía, concurre al lugar y verificó que había personas en una chacra de 2 hectáreas, es una extensión amplia, al aire libre, que se usan para hacer asados, hay churrasqueras, hay piscinas, hay cabañas. La policía concurrió al lugar, grabó con las cámaras que ellas poseen, el lugar, la situación, las condiciones en que se encontraron las personas y pudo contactar que habían ingresado al predio más de 100 personas, donde un lugar que tiene un aforo en época normal de 500 personas. De todas maneras, nosotros intimamos o apelamos a la voluntad del propietario de que desistiera o cumpliera con las normas sanitarias. ¿Qué dice el propietario que dijo en primera instancia por qué esas personas tenían autorizaciones? Bueno, él manifestó, en primera instancia le manifiesta a la policía que contaba con las autorizaciones pertinentes. Y bueno, todavía no se lo pudo indagar, nosotros hicimos nuestras propias averiguaciones y él está citado para concurrir, para ser indagado y aportar la documentación correspondiente con los permisos habilitantes. Aprovechando la oportunidad de sortar a las personas de que cumplan con las normas, no solo porque todos debemos cumplir las normas, sino por la propia salud, por nuestro propio cuidado y el bien común. Abrimos el capítulo internacional, pero vamos a seguir hablando de esta pandemia porque la Organización Mundial de la Salud advierte que, pese al avance de la vacuna en diversos puntos del mundo, se debe seguir respetando las medidas sanitarias de cuidado. La organización advirtió que, a pesar que numerosos países están administrando las vacunas, tomará tiempo producir y distribuir suficientes dosis para frenar la propagación del virus. La OMS recalcó que las medidas de higiene y distanciamiento social contra el coronavirus deberían permanecer en vigor al menos todo el año. Por otro lado, el organismo de la ONU pidió no generar polémica por su misión de investigación sobre el origen de la pandemia que comienza esta semana en China. Afirmó que la misión será sobre ciencia y no sobre política. Están buscando respuestas que puedan servir para el futuro, no buscando culpables. La visita de 10 expertos de la OMS es un tema muy sensible para el régimen chino, preocupado porque no se le considere responsable de la pandemia que causó casi 2 millones de muertos en el mundo, mientras que en el país asiático está prácticamente erradicada. Tiempo de hacer una primera pausa en la información. Volvemos enseguida con las principales novedades del deporte porque está volviendo el fútbol en esta semana. ¡Suscribirse a El País ahora es mucho más fácil! Lo haces desde tu celular, sin tarjeta de crédito y sin contratos. Desde tu antena, envía un SMS al 5885 con la palabra El País y disfrutá de estar informado donde quiera que estés. Acceso a todos los contenidos de El País, Ovasión y TV Show. Contenido exclusivo para suscriptores. Newsletters exclusivas. Suscribite pagando directamente con tu celular. Costo de la suscripción, 75 pesos por semana. Válido solo para compañía Antel. Ya va más de un mes que estoy tomando la yerba de pago en pago. Una ceba dura aguanta mucho más que las que tomaba antes. Rinde y rinde. Y como aguanta más, gastó bastante menos que antes. De pago en pago. Yerba, yerba. Claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Lo decíamos antes de la pausa. Está retornando la práctica del fútbol profesional en esta semana. Y Nacional se prepara para disputar este jueves la final del campeonato intermedio frente a Wanderers. Mientras Peñarol concretó varias renovaciones y ya trabaja para el inicio de clausura. Entre las novedades de Peñarol se destaca el acuerdo con el juvenil Facundo Torres, que contiene una cláusula de rescisión de contrato que supera los 14 millones de dólares. Fueron días de intensa negociación, pero, bueno, sigue. Se fijó una cláusula de rescisión de 14 millones y medio de euros. Obviamente que se mejoró el salario de este joven y talentoso jugador de fútbol. Peñarol estima que en caso de que se concreta la negociación, o sea, que haya un club que acceda a pagar durante el contrato que esté vigente con los homenarios estos 14 millones y medio de euros, a Peñarol le quedarán 10 millones libres. ¿Por qué? Porque hay 20 que son para el jugador, 10 para la empresa que lo representa. Este fue el partido que, sin duda, lo posicionó de una manera especial. Hizo un gran clásico en el cierre de 2020. Facundo Torres siendo determinante para el buen resultado que obtuvo Peñarol. Incontrolable para la defensa aurinegra. También renovó ayer Jesús Trindade. Así lo confirmó también Peñarol en redes sociales. Trindade consiguió una mejora salarial también y, por lo tanto, bueno, más allá que tenía ofertas del exterior, seguirá siendo aurinegro. Y hablamos ahora de Nacional, que trabaja pensando en el torneo intermedio, en conseguir el título en el torneo intermedio en un equipo que es difícil de aventurar, el que pondrá en cancha al técnico Jorge Giordano. ¿Por qué? Porque tiene un montón de bajas. No solo por la gran cantidad de contratos que vencieron y no se renovaron, entre ellos algunos jugadores muy experientes e importantes, sino porque además, entre lesiones y suspensiones, tiene un problema serio. El técnico tricolor ya de hecho y de pique en el arco estará el joven Centurión, porque Mejía ya no forma parte del plantel tricolor. Y Roger, que además venía siendo el arquero titular y figura destacada en los tricolores, está suspendido. Por lo tanto, Centurión será el arquero titular. Se habló en determinado momento del cierre de 2020 que Nacional iba por otro arquero. Se mencionaron algunas posibilidades, Darío Dennis, la de Fuentes. Sin embargo, se desestimó la chance de contratar otro guardameta. Y Centurión estará frente a Montevideo Wanders, pero es complejo aventurar el resto del equipo que pondrá en cancha el elenco tributo. Dólar a la compra, 41,45, 43,85 a la venta. Euro, 49,21, 54,88. Real, 6,88, 8,88. Peso argentino, 0,06, 0,56 a la compra y a la venta, respectivamente. La unidad indexada, 4,785. La unidad reajustable, 1,291,77. ¿Sabes lo que es tener la mirada triste, vacía, sin brillo? No tenés energía, no tenés ganas de nada. Tengo una foto. Este era yo. Mirá cómo cambié. Mirá cómo cambió mi mirada. El grupo es fundamental, porque te apoya, te da energía, te alegra, te enseña. Un día dije, voy a cambiar kilómetros por kilómetro. Ahora voy por la media maratón. 21 kilómetros, 21 kilos menos. El éxito de los grupos de adelgazamiento, ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunicate por WhatsApp. En Uruguay, SD-WAN es dedicado. Consulte en el 2901 1010. Dedicado. 20 años a la vanguardia de las telecomunicaciones. Es tiempo de compartir con ustedes más información. Se registraron tres accidentes de tránsito en el departamento de Río Negro en estas últimas horas. Dos jóvenes fallecieron en uno de estos siniestros. Tres accidentes con dos jóvenes fallecidos oriundos de la ciudad de Yun. El accidente fatal se registró en ruta número 3, kilómetro 283, zona de El Aila. Dos jóvenes de Río Negro que viajaban en moto impactaron contra una camioneta. El impacto fue de frente. La camioneta matriculada en el departamento de Salto. Las víctimas fueron identificadas como Gian Marcelo Rosano y Rodrigo Ruiz García. Los accidentes fueron en ruta número 2, paraje La Víbora. Es una zona complicada este lugar donde un automóvil impactó contra un camión. Mientras tanto, en la ruta 24, kilómetro 14, una persona resultó atrapada en el vehículo, debiendo actuar los bomberos de Freyventos ante la emergencia. La persona que venía sola en el vehículo fue trasladada a un centro asistencial, donde se viene recuperando. Nos vamos ahora al departamento de Salto, donde un joven falleció ahogado en el Parque del Lago. Sucedió sobre las 14 horas del domingo en Playa Parque del Lago Salto. Dos personas informaron a prefectura que un hombre había desaparecido mientras se bañaba en ese lugar. Se procede a la búsqueda en conjunto con personal de guardavidas. Y bueno, se logra ubicar el cuerpo de la persona, lamentablemente ya sin vida, a lo cual se procede a rescatarlo. ¿Esta persona estaba bañándose con amigos? ¿Estaba solo? ¿Estaba en una zona habilitada, no habilitada? Bueno, se encontraba bañándose con amigos en una zona no habilitada para baños. Y bueno, en determinado momento, si bien es una zona que es playa en algunos lugares, en ese lugar también hay zonas profundas, hay pozos. Justamente hay una zona profunda de cuatro metros, que fue donde se lo ubicó. Las autoridades reiteran a la población el pedido de precaución, atención y bañarse en zonas habilitadas para tales efectos. Hoy martes el tiempo se presenta templado con cielo algo nublado. La temperatura máxima prevista para hoy es de 21 grados. Mañana miércoles estará templado con cielo despejado. Las temperaturas extremas previstas para mañana se ubican entre 16 grados la mínima y 23 la máxima. El pronóstico ha extendido para los próximos días. En la zona oeste del país estará cálido, el cielo algo nublado con probables precipitaciones y tormentas. En la zona norte también estará cálido, con cielo nublado con precipitaciones y tormentas. En la zona este estará templado con cielo claro con periodos de nublado y probables tormentas. En la zona sur estará templado y ventoso con cielo nublado. Hasta aquí entonces el desarrollo de las principales noticias de esta hora. El reencuentro con la información será en nuestra edición central que comienza a las 22. Los esperamos. Fue una presentación de La Universidad Tecnológica UTEC Contrata el mejor seguro de vehículos. Plan global del Banco de Seguros del Estado.